¡Hola! Buenas a todos, soy Psycho Mantis. Gente, voy a enseñaros cómo dejar la bonificación quieta toda la partida y que la cojáis cuando os dé la gana. ¿Qué tenéis que hacer en este momento, cuando le dais el caramelo al héroe? Antes de que la cambie, le disparáis. Entonces, como le habéis disparado, la bonificación se queda quieta, se queda parada donde esté y está toda la partida en ese mismo sitio. Entonces, imaginaros qué ventaja. Cuando queráis cogerla, cuando os haga falta la munición, por ejemplo, pues la dejáis ahí y en el momento crítico que más os convenga, la cambiáis. Estas cosas, igual, todo lo demás exactamente igual. La bomba, el x2, todo. Lo cojéis, lo dejáis quieto y cuando lo dejéis fijo, se queda así. Se queda así tal cual. Y entonces ya, justo en el momento que está para cambiar la bonificación y ya entonces se va corriendo y se queda ahí. Fija lo que estáis viendo. Entonces, imaginaros, ¿no? Podríamos hacerlo con todas las bonificaciones y entonces dejamos todas las bonificaciones por todo el mapa puestas. Y entonces, en el momento clave que, bueno, no sé, bueno, por dos no, por ejemplo, ¿no? Porque tendremos bastantes puntos, pero una bomba en el momento necesario o un martillo o, vaya, martillo carpintero o, por ejemplo, esa, la de las rebajas o munición. Cualquier cosa que nos haga falta, le disparamos, como estáis viendo ahora mismo, sale corriendo y se queda fija toda la partida hasta que te dé la gana de cogerle. Entonces, mirad cómo quedó de bonito. Ahí teníamos el x2, después venimos por aquí, aquí teníamos el carpintero. Todo por todo el mapa puesto. Entonces, si estamos en un sitio fijo corriendo, nada más que tenemos que venir aquí a pasar en cualquier de los sitios estos y cogernos lo que nos haga falta. Pues nada, gente, espero que lo pongáis en práctica y hasta el próximo vídeo.